¡Aboa! ¡Pica ya, pa' y pasa! ¡Aba, un córteca! ¡Tan un tato ya! ¡Nagín pa' poa! ¡Nagín familia! ¡Nagín pa' tu! ¡Allo, ¿qué es tu? ¡Papa, papa! ¡Tienes a tu pe! ¡Tienes a tu pe! ¡No que no a mi ni una sabe! ¡Nagín ni una sabe! ¡Apo y ma'わ! ¡Apo y ma'わ! La batalla es el amor 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!